Con más y les contamos que un delincuente conocido como alias El Nene fue capturado por novena vez en El Agustino. Este ladrón aseguró ante las autoridades que le gustaba robar, lo hacía por gusto. Junto a él cayó su hermanito alias Cara de Palo. Conozca al nene del barrio de Cerenza en El Agustino. Cajas de cerveza, material de construcción. Él no discrimina, roba de todo. Las autopartes son su especialidad. ¿Por qué robas? ¿Te gusta robar? Así como lo escuchó, le gusta robar. Y encima es todo un matón. Entra y sale de la comisaría de El Agustino como si tuviera un cuarto alquilado ahí adentro. Saluda a los oficiales de la comisaría y hasta les levanta el pulgar. El pobre muchacho busca que lo reconozcan y hacer su estancia cada vez más corta. Tal vez usted recuerde estas imágenes cuando intentó robar un poste de luz, siendo capturado por los Cerenos cuando pretendía esconder lo robado dentro de su vivienda. Es la novena vez que ponemos a disposición de una comisaría. Ahora, las imágenes corresponden a la novena captura de este despreciable sujeto que responde al nombre de Alex Anderson Villodaz Barnechea, alias El Nene. Cabe el punto. Y pese a que pretende escapar corriendo, finalmente es reducido por novena vez. Nosotros hemos pedido a la fiscalía que tenga mucho cuidado con estas personas en los procesos que se da. Toda vez que cada vez que entran, ingresan y salen. Pero el nene tiene un discípulo. Lo ha adoptado como su hermanito menor. Y aunque no sean de la misma sangre, comparten un vínculo criminal que los une. Él responde al nombre de Antonio Yair Manrique León. Es el terror de los pasajeros distraídos en el límite del Agustino y Lima. Su última víctima era un joven religioso evangélico de 18 años que escogió esta convulsionada zona para predicar la palabra de Dios. Pero terminó corriendo atrás del lampón cuando éste le arrebató su teléfono móvil. Finalmente, gracias a una rápida intervención del grupo Terna, de la policía, en coordinación con el serenazgo del distrito, se logró capturar al hermanito menor del nene, conocido como alias El Cara de Palo. El escuadrón Terna, donde acá se ha capturado al sujeto, que ha robado acá al hermanito, llegando a robarle su celular. ¿Ese es el plan? ¿Ese es el hombre de Dios? ¿Ese es el hermano? Un hermanito que... Yo puedo con el dios, yo creo, yo creo... Es una persona que comete sus actos delitivos en la zona fronteriza de Lima y en el Agustino, ¿no? Lo hace en Lima, corre hacia el distrito, pero felizmente acá estamos haciendo un trabajo fuertemente con el grupo Terna. Lágrimas de cocodrilo, y es que de estos individuos forajidos al margen de la ley, no se puede esperar ningún tipo de arrepentimiento, ya que están acostumbrados a ser detenidos una y otra vez por la policía, para algunas horas después ser liberado por las autoridades competentes. Entre tanto, hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Hasta cuándo?